En este video vamos a estar abordando el video de Joe Biden en donde llama a dictador a Xi Jinping después de su reunión en San Francisco hace algunos días. Lo que quiero que veamos en este video es la reacción de Antony Blinken. Antony Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos. Su reacción está dando mucho de qué hablar porque pareciera ser que de alguna forma se molesta porque Biden echó a perder los pocos avances con China. Vamos a ver el video y les voy a dar contexto de todo lo que hay alrededor de este video que tiene que ver también con la edad de 81 años de Joe Biden. Presidente, después de hoy, ¿puedes aún referir a Presidente Xi como dictador? Es un término que usaste antes de este año. Bueno, mira, él es. Es un dictador en el sentido de que él es un hombre que ejecuta un país que es un país que es un primer gobierno que es un primer gobierno que es totalmente diferente de nosotros. A ver, entonces vamos a abordar todo el contexto. ¿Qué pasó antes de este video? Bueno, antes de este video se reunieron Joe Biden y Xi Jinping en San Francisco, dentro de la cumbre de la cooperación económica de Asia Pacífico. Entonces, ahí en San Francisco estaba Xi Jinping asistiendo a esta cumbre para la organización, perdón, para la cooperación de países de Asia Pacífico. Estaban líderes de México, de Perú, de Chile, de Filipinas, de Corea del Sur, de Japón, por supuesto también de China, de Canadá y también de obviamente Estados Unidos, que fue el país sede de esta cumbre. A ver, esta cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping se dio con el objetivo de bajar las tensiones entre Pekín y Washington. Ahí supuestamente ambos dijeron, a ver, estas son nuestras líneas rojas. China dijo, mis líneas rojas son principalmente Taiwán, el mar de la China meridional. Y Estados Unidos, por otro lado, dijo, bueno, mis líneas rojas son que tú ayudes a Rusia directamente en contra de Ucrania, que continúes agrediendo fiscal y económicamente a las empresas estadounidenses en China, etcétera, etcétera. Pero principalmente la reunión se la, o sea, la organizaron con el objetivo de mejorar sus relaciones. China y Estados Unidos son las principales potencias económicas y en general de todo tipo en el mundo. Ambos coinciden, Xi Jinping y Joe Biden, que si están juntos, pues será mejor para el mundo. Será más fácil atender conflictos como el de Ucrania y como el actual que está pasando en Gaza, entre Hamas e Israel. Entonces, se dijo que había habido muy buenos avances en esta cumbre entre Xi Jinping y Biden. Se dijo también que Xi Jinping prometió a Estados Unidos ayudar con el tráfico de fentanilo para erradicarlo. Y que además prometió ayudar para persuadir a Irán, para que a su vez persuada al grupo extremista de Hamas a liberar a todos los rehenes. Y supuestamente China se comprometió a hacer todo lo posible porque se respete la integridad territorial de Ucrania. Es decir, que Crimea sea devuelta a Ucrania y que Rusia deje de invadir Ucrania. Todo iba de maravilla. Además, anunciaron que iban a restablecer, que ya se restablecieron de hecho, las comunicaciones militares entre Estados Unidos y China, que se cancelaron después de la visita de Nancy Pelosi el año pasado a la isla taiwanesa. Entonces, da esta conferencia Joe Biden y la reacción de Blinken da mucho de qué hablar porque dicen que Blinken su reacción es como ya lo echó a perder. Y aquí podríamos entrar al tema de la edad de Joe Biden. Acaba de cumplir 81 años, lo cual es una edad bastante avanzada, bastante grande. Sobre todo, tomando en cuenta los desafíos globales, tomando en cuenta que está liderando a la potencia mundial, al país más poderoso del mundo. Y tomando en cuenta que este tipo de detalles ayudan o perjudican mucho a la paz mundial. Vamos a verlo otra vez. A ver, también se me olvidó decirles que Joe Biden ya había dicho, ya se había referido a Xi Jinping como un dictador previamente. Por eso la periodista le dice, después de esta reunión donde se le vio pues muy animoso, muy amistoso con Xi Jinping, lo sigue considerando un dictador. Y Joe Biden dice sí, por supuesto que lo es. Como que Joe Biden se da cuenta de que se equivocó, vean. Vean lo que dice. Dice, mira, lo es. Ahí como que se da cuenta de que se equivocó y dice, quiero decir, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país que es un país comunista. O sea, como que Joe Biden dice, a ver, pues sí es un dictador, pero pues ellos aprueban a los dictadores. Entonces, de alguna forma quiso arreglarlo diciendo, a ver, es un dictador para nosotros, pero para China no, para los chinos no. Como que quiso arreglar todo este tema. Lo que llama la atención es la reacción de Blinken. Es como, como te equivocaste y ya nos echaste a perder los pocos avances que habíamos logrado. Al menos esa es la reacción que yo veo. No sé ustedes cómo la vean, a ver, otra vez. La cara de Blinken es como, más que enojarse, se está lamentando. Es como, ya la regaste, no sabes lo que hiciste. Vean la reacción. Vean las manos, vean las manos de Blinken, de alguien muy, pero muy nervioso. Y ya como que después de la reacción de, pues de, de frustración, como que ya empieza a enojarse. Y es que, a ver, Blinken, pues está haciendo todo lo posible por arreglar las cuestiones geopolíticas y geoestratégicas a nivel internacional de Estados Unidos. Pero pues no puede solo. Y con estos hechos, peor. Ahora, no quiero que se tome esto como una crítica a Biden y que vayan a interpretar esto como algo a favor de Trump. De hecho, yo les diría que, según la agencia de noticias Reuters, dice que, a ver, los estadounidenses aprueban a Trump sobre Biden por tres puntos. Es decir, por nada. Está muy cerrado la, la, la disputa por las elecciones del próximo año. Reuters afirma que el único competidor que le puede hacer sombra a Trump es Biden. ¿Por qué? Pues porque los demócratas no tienen a ningún candidato tan fuerte para competirle a Trump. Nadie, excepto Biden. El problema es que ya tiene ochenta y un años. Y para las próximas elecciones va a estar teniendo ochenta y dos. Imagínense. Que, bueno, Donald Trump también está muy grande, dicho sea de paso. Pero los demócratas no tienen como tal un candidato fuerte capaz de competirle a la figura de Trump. Está Kamala Harris, la vicepresidenta, que es un proyecto que nunca cuajó, nunca se hizo. Sí, como que pusieron la apuesta en ella para liderar Estados Unidos y no, no se pudo. Está el gobernador de California, Newsom, que tampoco, o sea, es un líder, pero muy en el estado de California. Como que en los otros estados estadounidenses no figura Newsom. Y por los republicanos, pues, ahí andan en las mismas. Tal vez los republicanos tienen a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que también se postula como una figura fuerte, pero no es Donald Trump. Entonces, parece ser que los... Ah, y les comentaba de la encuesta de Reuters. Reuters dice que, ok, Donald Trump lleva la ventaja por tres puntos a Biden. Sin embargo, los encuestados estadounidenses dicen que se identifican más con las propuestas demócratas. Es decir, que votarían por Trump, pues, para no votar por Biden. Y el porcentaje de votantes que no están ni del lado republicano ni demócrata es la mayoría. Es decir, que están indecisos. La mayoría de los estadounidenses están indecisos. Que eso, a final de cuentas, le beneficia a Joe Biden. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿qué piensan de esta reacción de Blinken? ¿Creen que...? A ver, la pongo otra vez. ¿Creen que es una reacción de frustración porque echó a perder Biden el avance en la cumbre con los chinos? Y, sobre todo, ¿creen que sea un problema la edad de Joe Biden para ser o seguir siendo el presidente de los Estados Unidos el próximo año? ¿Por quién se inclinan ustedes, por Trump o por Biden? Los velos comentarios.